De San Vicente a tu bares De tu bares a toallana En el rancho San Ignacio Es donde se concentraban A Zulia en avionetas Y a Culiacán la bajaba Llegan al pueblo de Joyce Era donde aterrizaban Se subían en los aviones No había que los vigilaran Iban hasta Tierra Blanca Y todita la sellaban El gobierno se dio cuenta De lo que estaba pasando Ya tenían laboratorios Mejorando el contrabando Llegaron varios boludos Y la hierba están tumbando Se subieron a la sierra Les causaba admiración Toditos se sorprendieron Mirando aquel pelotón Dejaron familias solas Y patas pa' cuando son Llegaron con la señora La empiezan a investigar En donde está tu marido El viejo está en el panteón Soy viuda de poco tiempo Desde que vi el pelotón Tiraban cajas de parque Que ni en la guerra lo hacían Y atraían sus carrilleras Como andaba Pancho Villa Era de mucho rigor Porque valor si tenía Tierra Blanca está muy triste Por la gente que le falta Unos están en prisión Otros se encuentran volando La mafia nunca se acaba Ni menos el contrabando ¡Gracias! Gracias por ver el video.